Buenas tardes, les presento a Donjita. Tiene una hermana y las queremos tener porque ellas son ponedoras y es una niña. Ella tiene cinco meses y las queremos tener para que nos consumemos. Y les quiero mostrar cositas que ella ya puede moderar. Tiene cinco meses y les quiero mostrar unas cuantas cosas que ella puede.